¡Vamos, vamos! ¡Vamos! No creo ser mejor, muy diferente y nada más Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me has que recordar Quizás con él me has de comparar No, 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 no creo ser mejor Muy diferente y nada más Muy diferente y nada más ¿Oyeron, Hebra? Como se baila la cumbia, Dios mío, Señor ¡Ay, ay, ay! Que suena la cumbia, muchachos, vamos Aquí está Marbella, que es para bailar Así Y quien te disfrutará, tú me se lo soñarás Dime quien te llevará El desayuno a la cama Quiero escribir a canciones Inspiradas en nuestro amor Ven regalándote flores Y nada más me la llegó Yo contigo hoy, contigo hoy en ese mundo Pero tú te brillabas tú Y creo que fuiste feliz Pero eso que queda en ti Y creo que fuiste feliz Pero eso que queda en ti Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas, te vas Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Y te lo sé que por algo, y has de recordar, quizás con él, y has de comparar No creo ser mejor, muy diferente, nada más Y hay hasta dos tebras, bailando, agarradito el paleta, y al sol de la arruina Y súbela, y súbela, y súbela ¡Ahí estamos ahora! ¡Sí señor! ¡Montísimas gracias amigos! ¡Ven! ¡Ahora sí!